Hola, bienvenidos y bienvenidas a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, un abre bocas de las notas de esta ocasión. Sumas y restas. Nuevo año, mismo sistema de transporte para la ciudadanía bogotana, el mismo que no cumple con los requisitos mínimos de movilidad, eficiencia, calidad y sostenibilidad. Y sin embargo, continúa encareciéndose. Para conocer qué piensan sobre esto los habitantes de la capital del país, preguntamos en las calles sobre el particular. Desde el parche. Ingas, un pueblo con una rica cultura y una tradición milenaria. El taita Alberto Jacana Mejoy nos cuenta un poco de su cosmovisión y sus prácticas ancestrales. Barajando, Reinaldo Villalba y Álvaro Villarraga, dos expertos en el tema del paramilitarismo en Colombia, hablan sobre la presencia de estos grupos armados ilegales que se incrementan en el territorio nacional. Explican por qué el gobierno y sus órganos de control niegan el paramilitarismo. Y en nuestra nueva sección, Voces de Colores, las mujeres enfrentan en su diario Vivir la desigualdad impuesta por nuestra sociedad. Sus derechos son vulnerados de múltiples formas y de maneras muy sutiles. La feminista y periodista Elizabeth Quiñones Toro nos explica esas formas y maneras. Salimos a las calles a conocer las opiniones que tienen los bogotanos acerca de la movilidad y el sistema de transporte en la ciudad. También hablamos con el profesor Diego Carrero acerca del modelo de ciudad que implica Transmilenio para la capital. Esto fue lo que nos contaron. Ida y regreso unas tres horas y media. Normalmente utilizo la bicicleta una hora diaria. Mi casa, que vivo en el barrio Madelena, eso queda por la autopista sur, hasta el complejo de bloques con un transbordo. Me demoro cerca de hora y media. En la mañana, sobre hora, hora y 45. Y en la tarde, por ahí, casi dos horas. Un problema que se presenta no solamente en Bogotá, sino en las ciudades colombianas en general, es que el pasaje de transporte masivo sube generalmente el doble de la inflación. Entonces, esto definitivamente lo que hace es reducir la capacidad de consumo de las familias, reducir la posibilidad de acceder a una canasta de bienes para vivir bien. Yo solito me gasto 120 mil pesos. Mensualmente me gasto aproximadamente 50 mil pesos en buses. Cuando voy a visitar a mi familia fuera de Bogotá, es lo único. Más o menos unos 90 mil pesos casi. Por ahí unos 250. Dentro del plan de desarrollo del señor Enrique Peñalosa, de los 89 billones aprobados para el plan de desarrollo, más de 43 billones son, digamos, para fortalecer este esquema de movilidad que definitivamente precariza las condiciones de vida del conjunto de la población y en ese plano es totalmente injustificable. Si fuera para mejorar sería excelente, pero como vamos, vamos muy mal. La verdad pienso que es muy triste que le sigan invirtiendo a Transmilenio y que las vías para las bicicletas estén en tan mal estado. Una insensatez, la verdad. Porque si los invierten, uno no se queja porque le suban al transporte. Se queja es por el mal servicio, porque lo entran a uno empujado, porque roban. Requerimos definitivamente un sistema de transporte con energías limpias, un sistema de transporte masivo que limite o reduzca el tiempo de movilidad de los ciudadanos de un lugar a otro en condiciones dignas. Dos, es necesario promover medios para la movilidad diferentes al carro particular, como por ejemplo la bicicleta. Pues me gustaría que las bicicletas tuvieran más fuerza, los bicitaxis por ejemplo, eso ayudaría no solo a la movilidad, sino también al medio ambiente. Que debería haber un transporte masivo, que realmente permitiera una movilidad óptima en toda la ciudad. No algo tan congestionado y tan mandado a recoger como Transmilenio. Algo como más que pensara en la gente, que no pensaran tanto en el dinero, sino algo más eficiente, por ejemplo el metro. Alguien me dijo que una de las opciones sería volver a poner el ferrocarril, que sería bonito. ¿Por qué no reactivar el tren de Bogotá? Yo sé que ahorita hay una cuestión que se llama el tren de cercanía, lo van a hacer. Aquí definitivamente tenemos que apostarle a la construcción del derecho a la ciudad, ¿cierto? Tenemos que apostarle a la construcción de ciudadanos que son sujetos de derechos, que pueden construir un proyecto de vida digna en la ciudad, en los territorios urbanos. Y en ese sentido, cuando hablamos del derecho a la ciudad hay dos cosas que es importante tener en cuenta. Uno, el derecho a la vida digna, como ya lo he señalado. Y por otro lado, el de generar el derecho a la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, hablamos necesariamente de un equilibrio entre las relaciones sociales que se presentan en la ciudad y las relaciones que tenemos con el entorno, que tenemos con el ecosistema. Bogotá fue condenada hace 18 años a un sistema de transporte altamente contaminante, ineficiente e inhumano. Un sistema decidido y diseñado con parámetros de beneficio y lucro para las empresas privadas. El paso de los años le ha permitido comprender a sus usuarios las falacias sobre las que fue construido este sistema de transporte, entre ellas que todo lo privado es mejor. El abordaje diario de estos buses nos ha permitido comprobar lo contrario y concluir que este sistema debe ser público. Movido de inmediato por energías sostenibles y sobre todo que preste un servicio eficaz y de calidad para todas las personas que habitamos la capital del país. Movido de inmediato por energías sostenibles y sobre todo que preste un servicio eficaz y de calidad para todas las personas que se presentan en la ciudad. Según nuestros rasgos culturales, físicos y demás, nosotros somos descendientes del gran imperio inca. En su momento, la expansión hacia el norte del Perú, hay historias de que hemos llegado hasta el sur de Colombia, donde es nuestro asentamiento en Manoy, Santiago. Nosotros como indígenas, sin territorio, no somos nadie. Entonces hay esa estrecha relación naturaleza, territorio y el ser humano, nosotros en especial que somos comunidad inca. Cuando conservamos nuestro territorio, nuestro pensamiento, nuestra hermandad, entonces se transmite en la convivencia día a día, la tulpa, la chagra, el compartir de la medicina, una noche de compartir experiencias, mitos, todo eso hace que nuestra cultura se siga transmitiendo de generación en generación. La esencia de uno de ser indígena, en especial ser inga, nuestra esencia es la medicina, la práctica de nuestras plantas sagradas, de todo tipo de climas, el clima cálido, hasta los páramos donde nosotros habitamos. Nuestra medicina milenariamente es una herencia sagrada, que a través de los tiempos se transmite con la naturaleza, el libro del conocimiento, el libro de la sabiduría, para nosotros como indígenas, en especial como ingas, es la naturaleza, donde están nuestros remedios, donde están nuestras plantas sagradas, donde están nuestras fuentes hídricas, donde está el taquí, nuestro verso, nuestro canto. Esa implantación de los sistemas de desarrollo, entre comillas, afecta en gran parte a nuestra comunidad. Si vamos en el tema productivo, en otros como comunidad, la base fundamental de nuestro alimento son las chagras, las especies menores en menor escala. Entonces, ellos nos suministran el alimento básico, pero no son economía, digamos dinero. Entonces, ya esa filtración nos ha permeado también a nuestra comunidad. Hablemos de mirar la producción de monocultivos, de productos únicos, la ganadería extensiva, la minería, la misma política. Entonces, eso afecta bastante nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Para nosotros, la verdadera paz que se ejerce desde nuestros territorios, desde milenarios años, ha sido la vivencia de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestros cantos, de nuestros versos, desde cultivar la chagra. Entonces, nunca creo que las comunidades indígenas hemos sido partícipes, decir, aportantes a la guerra. Al contrario, las comunidades indígenas hemos sido portadores de la paz. Y el hecho de que en estos momentos hablamos del posconflicto, pues es un escenario simbólico. El dejar de utilizar las armas no quiere decir que haya llegado a la paz. Es un ambiente preocupante, cuando ya no son las armas, son, digamos, las decisiones de Estado, la minería, el irrespeto a nuestros territorios. Entonces, de alguna manera, nuestra comunidad es latente. Esa intranquilidad, esa pervivencia armónica se ve afectada cuando hay esas decisiones de Estado. Pero en sí, como en conclusión, nosotros como indígenas siempre somos portadores de la paz en distintos escenarios. Cuando estaban los actores armados, hoy por hoy se dice que se firmó la paz, hay acuerdos, pero nosotros seguimos aportándole hacia la paz. El pueblo inga es una de las tantas comunidades indígenas que por milenios han habitado Colombia. Sus fiestas, cosmovisión y costumbres son parte sustancial de su ser y del legado que le entregan al conjunto de la sociedad colombiana. Es importante conocerlas y velar porque perduran en el tiempo. Vale la pena participar y disfrutar de sus tradiciones. Hacerse las preguntas que hay que hacerse hoy en día para enfrentar la crisis civilizatoria por la cual estamos pasando. Y además Lenin, la revolución es una fiesta De la colección Revolución Rusa No se puede decir que sistemático ha habido casos en los cuales hay personas que han estado vinculadas al proceso de sustitución voluntaria como en el caso de ayer de Tarazán. Esto no es que de pronto apareció el asesinato de líderes sociales, es que de pronto lo que apareció fue la medición de ese fenómeno. En los últimos meses, la sociedad colombiana ha sido testigo de una nueva masacre al movimiento social. Líderes y lideresas sociales de todos los rincones del país han sido asesinados en total impunidad. A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado colombiano responde con un silencio cómplice y una negativa esquizofrénica. Ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. No solo en Tomás, en Colombia no hay paramilitarismo. No hay. Paramilitarismo no hay en Colombia. Hay unas bandas criminales, algunas de ellas sucesores de los grupos paramilitares, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, que están generando mucho daño en algunas regiones de Colombia. Efectivamente, para el colectivo de abogados está muy claro que el paramilitarismo jamás fue desmontado. Y los llamados, nuevas expresiones del paramilitarismo, pues sencillamente es el paramilitarismo que siempre ha estado vigente. Sobre los grupos que han venido actuando de manera violenta contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, especialmente contra reclamantes de tierra, líderes, organizaciones que se ocupan de apoyar o directamente lo constituyen población desplazada que busca retornar, etc. Hay una primera voz de alarma en el país. ¿Quiénes han venido realizando este tipo de ataques? En esto creo que el mismo informe reciente de la Fiscalía General de la Nación, que hace dos semanas fue entregado, evidencia que más del 40% de los casos identificados corresponde a grupos herederos del paramilitarismo de las AUC. Esta sistemática práctica de asesinar líderes sociales está acompañado de otra sistemática práctica, la impunidad. La impunidad anima a la repetición de los crímenes. ¿Quién tiene que combatir esa impunidad? Fundamentalmente la Fiscalía General de la Nación, que dice que son hechos aislados. Aquí la Fiscalía General de la Nación tiene la enorme obligación de ascender en la estructura criminal que viene cometiendo estos asesinatos. No solamente debe dirigir su atención a quien está apretando el gatillo, sino quienes están dando la orden de esos asesinatos. Mientras los máximos responsables de estos crímenes no sean objeto de la acción de la justicia, pues siempre va a haber estructuras criminales acatando el poder del capital que está moviendo los gatillos de los sicarios. A todas luces, la estrategia gubernamental y estatal denota fracaso en salirle al paso a esa ola de violencia. No bastan las buenas intenciones, ni las promesas de investigación, ni las promesas de participación. Yo creo que se necesita revisar a fondo estrategias. Hay en Colombia esa especie de esquizofrenia donde a veces hay decretos, a veces hay leyes. De hecho, tenemos una ley de víctimas y tenemos algunas medidas anunciadas que son propositivas y que permiten una intervención al respecto, pero que en la vida cotidiana o no se aplican o sucede todo lo contrario. No es posible que hoy candidatos presidenciales como el señor Paz Galleras esté diciendo que las empresas privadas tienen que trabajar de la mano con la fuerza pública para la seguridad del país. Eso se llama paramilitarismo. No tiene otro nombre. Entonces, si tenemos aspirantes a la presidencia de la República, que lejos de estar haciendo propuestas para desmontar de raíz el paramilitarismo, empezando por las propias estructuras paramilitares que pueden funcionar al interior del Estado, sino que por el contrario ya están pensando cómo fortalecerlo o cómo legalizarlo como sucedió con las Convivir. En este momento salir a argumentar a favor de rearmar de nuevo estructuras paramilitares está contra toda lógica humanitaria. Está en contra de lo que se recama como garantías de no repetición. Está contra la Constitución y está contra los procesos de paz y los desarrollos legales que se han implementado. Lo que necesitamos es la afirmación de un Estado garantista, la superación cabal, que no se ha logrado el fenómeno paramilitar aún y no fomentar en este momento dinámicas de violencia, sino dinámicas de construcción de paz. La negación cómplice del Estado a la permanencia del paramilitarismo ambienta la sistematicidad del asesinato de líderes y lideresas sociales. Conforme la acumulación de tierras y capitales persista, existirán ejércitos armados al servicio de terratenientes y otros ricos que, sin dudarlo, exterminarán a quienes, desposeídos y con hambre, reclamen por el derecho a una vida digna. Bienvenidas y bienvenidos a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Hoy nos encontramos con Elizabeth Quiñones Toro y quiero que sea ella la que se presente porque no puede ser más elocuente. Bienvenidos todas y todos. Yo soy una feminista emancipatoria. Propongo un feminismo que busque la justicia corporalizada y todo lo que nos pasa nos pasa en el cuerpo, en nuestra corporalidad, que es donde está nuestra historia vivida, nuestras emociones y en la cual se sintetizan las cosas que nos afectan, nos duelen, las injusticias, las desigualdades. Ser feminista es querer que la especie humana logre los mejores resultados. que sea libre, es decir, que esté emancipada de las muchas cadenas que nos condenan a creer que nacimos para trabajar y trabajar o que nacimos para ser sujetas al dominio masculino o los hombres encasillados y encasquetados en una masculinidad fuerte, dura, hostil. El estatus inclusive laboral o el estatus inclusive también económico que pueda tener una mujer, eso no deja de hacerla vulnerable. ¿Por qué? Porque la mujer parece que logra escalar posiciones o logra escalar posiciones dentro de un mundo que es muy de los hombres y a pesar de eso sigue asumiendo roles que son de mujer pasiva. Porque estamos hablando de sistemas sociales en su conjunto y un sistema social se caracteriza porque tú estás inserta en él de manera que casi es imposible escapar. A ver, te digo, la institución de la feminidad es una institución total. Cuando digo una institución total quiero decir que tu rol que te impone la sociedad de feminidad empieza cuando tú abres los ojos y se termina no se termina ni siquiera cuando está dormida. Ni siquiera. Es una institución total. Es una cárcel total. Porque la sociedad se estructura así. Son estructuras profundas y no son estructuras visibles. Son estructuras de construcción de tu sujetividad, tu identidad, tu manera de estar, tu manera de sentirte segura, bonita, agradable, tu sexualidad, tu capacidad de ser deseante o no deseante. A las mujeres se nos prohíbe ser sujetas desde antes. En todo caso, el poder en la sociedad no solo lo tiene la élite económica sino la élite masculina. Cualquier hombre por el solo hecho de ser hombre tiene más poder social que una mujer de su misma clase o estrato. La situación de desigualdad de las mujeres más pobres está agravada por un conjunto de factores que simultáneamente operan para hacerle la vida más difícil y más dolorosa como tener una discapacidad, como estar en condición de desarraigo o destierro o que llaman desplazamiento o como tener cualquier situación que la haga diferente, ser negra, ser indígena. La idea que diste en esta última parte de esta intervención para ponerlo dentro de un tema muy local, un tema que acaba de suceder ahorita en Colombia acerca de una mujer que hizo declaraciones, una comunicadora social, hizo declaraciones que fue victimizada o que fue abusada de alguna manera y lo hace de manera ambigua y no directa como si a pesar de la posición o de poder o de la posición de influencia que tiene en su medio, no tiene la capacidad para afrontar totalmente el tema. Las mujeres no tenemos, no somos valoradas, no somos equivalentes, no tenemos el mismo valor que los hombres aunque estemos en el mismo estrato social, aunque sepamos tanto como ellos saben o aunque hayamos hecho estudios y aún más que ellos. Eso se llama que no hay equivalencia entre los hombres y mujeres a pesar de que la constitución política de Colombia declara que somos iguales ante la ley y en la vida. Tampoco hay equipotencia, es decir, no podemos tanto como pueden los hombres aunque estemos colocados en las mismas condiciones de poder y nuestra voz y es donde viene el asunto de la periodista no se escucha como si comportara la misma posibilidad de decir la verdad que tienen los hombres. Cuando una mujer es vulnerada sexualmente lo primero que hace el juez o el estrado de justicia donde ella se presente es poner en duda su palabra y empezar a generar una cantidad de dudas usted por qué estaba ahí pero usted no sería que como que aceptó usted no es de las que cuando dice que no está diciendo que sí acuérdese que los hombres suelen pesar muchos no todos porque hay hombres muy decentes y correctos que cuando se les dice no es que se les está incitando a que insistan a que forcejeen a que sí y a obligar a una mujer a tener conductas sexuales o de hecho tener encuentro sexual cuando definitivamente está diciendo que no y es por esos tres elementos de desigualdad ni somos equivalentes ni somos equipotentes ni hay equifonía no hay igualdad de escucha para la palabra de la mujer ni igual credibilidad para la palabra de la mujer ¿qué pasa cuando uno depende en su sueldo de un jefe de un patrón que le cuesta mucho trabajo enfrentarse a este poder porque está poniendo en riesgo su integridad económica su posibilidad de comer su posibilidad de pagar el arriendo y en el caso de esta periodista la vida misma las mujeres tenemos que pagar un costo muy alto por decir la verdad las mujeres tenemos que pagar un costo muy alto por ser capaces de decir este hombre me ha acosado sexualmente abusando de su poder que tiene como patrono como jefe a mí me gustaría mucho escuchar tu disertación acerca de este evento específicamente y el manejo o la manera como los medios lo han tratado qué opinión tiene para bueno a mí me parece que debemos ser como muy muy críticos y mantener una alerta en nuestra conciencia sobre el hecho de que no es una periodista de la élite quien ha sido agredida es una mujer un ser humano a mí me parece que todos debemos rodearla todos y todas en especial pero es un problema de hombres y mujeres a todos los hombres de este país debiera avergonzarlos indignarlos que ocurran semejantes hechos en donde sea que ocurran con esta periodista o lo que pasó con la niña sin embargo la sociedad ha perdido fuerza moral la sociedad tiene una especie de dejamiento de pereza ética a defender los valores fundamentales que es la dignidad y la integridad de las mujeres de las niñas de las adultas y también claro naturalmente de los hombres las mujeres hemos incursionado en áreas que socialmente eran inaccesibles para nosotras pese a lo cual seguimos desempeñando los roles tradicionales impuestos por la sociedad y narrados por la historia historia que muchas veces aceptamos y apropiamos pero que debemos transformar en todos sus aspectos entre ellos cómo nos educamos y cómo cohabitamos el mundo apuntando siempre a reconocernos como iguales eso es todo por hoy de nuevo agradecemos su atención no dejen de visitarnos en nuestra página web www.desdeabajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y mundial encuéntranos en facebook como periódico desde abajo en twitter como arroba desde abajo rayalpiso info y revisa esta y otra información en nuestro canal de youtube hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.